¡Para otro lado! ¡Qué bárbaro! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Ay! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ah! Nada más... Fíjense cómo sí puede neurosis hacerlo. Y Conan, el hombre más fuerte... ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra caí! ¡Es que me caí mal, hombre! ¡Me caí mal! ¿Por qué haces eso? ¡Es que me caí mal, señor Chavana! ¿Pero por qué le agarraste el cabello? ¡Se le van a venir la pertención! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ah, chicas, chicas! ¿Qué es eso? ¡Ay, más huevos! ¿Qué es eso? ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo!